No son soluciones, son parches. Claro. Héctor, la última consulta, en este contexto de inflación por las nubes, de dólar regulado, de economía regulada, digo, acá en Argentina, ¿qué proyecciones están haciendo desde la Fedecatur, ustedes también acá a nivel local, con respecto a lo que van a ser las vacaciones, la temporada de verano? Hace poquito ya se anunciaba los precios para veranear en la playa, por ejemplo, muy sobre los costos que cualquiera podría estar analizando, ¿no? El precio de una carpa, por ejemplo. Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención. Hoy estuvimos hablando con gente de la costa, digamos, Presidenta de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, los precios a ellos les sorprenden. Ellos plantean, digamos, precios con otro segmento de los precios que han puesto. Las carpas, digamos, están en el orden, digamos, para una familia de 5 personas, 4 personas, que es lo que puede entrar en una carpa, depende si lo haces por semana, por quincena o por mes, ¿no es cierto? Pero hoy una carpa puede estar en el orden de 10.000 pesos por día, pero claramente va a estar entre 150 y 200.000 pesos una carpa mensual, promedio, digamos, promedio para arriba, ¿no? Sí. O sea, pero son los números, se está ajustando en función de la inflación, claramente no son los números que uno quisiera tener, pero las carpas, los balnearios siempre, en los números que se dieron, que vimos y leímos, siempre fueron precios elevados, digamos, para nosotros en general. Es como, es una estructura que en muchos países no hay, es como muy argentino, pero la carpa más o menos los precios en la costa, carpas, digamos, por ahí puede haber un balneario con muchísimos amenities, que eso es lo que te eleva, pero más o menos está en 150.000 pesos al mes, un precio que es lo que hoy se está hablando, esto en función de lo que me han planteado hoy, los números porque yo los pedí, quería tener esta certeza, pero bueno. El tucumano consume mucho ese tipo de viaje de veraneo cuando se va a la costa, ¿no? Se alquila carpa. Claro, lo que pasa es que generalmente una carpa o es una familia de 4 o 5 personas y ahí es donde le empieza a cerrar un poco dos familias, digamos, ¿no? Claro, claro, compartir gastos. Yo personalmente no la uso, digamos, por eso no te puedo decir, cada uno tiene sus gustos, pero son precios que a mí también me llaman la atención, pero tiene que ver con la pérdida de valor de nuestra moneda, ¿no es cierto? Todos hemos perdido, en salario real hemos perdido, el sector turístico, mirá Carolina, ha subido, pero no te olvides que han sido dos años que no subió nada, estuvo cerrado, entonces en realidad recuperó, recuperó ventas. Nosotros tenemos aumento, mirá, un hotel, para darte una idea, en los valles Calchaquí, nuestro, en Tucumán, en Tucumán, por mes un hotel de 30 habitaciones puede estar pagando 400, 500 mil pesos de gas, 300, 400 de gas, porque no tenemos gas natural, tenemos lo que se conoce, digamos, el gas líquido, digamos, lo que se conoce como chanchas, garrafas grandes, digamos, y de energía eléctrica, todavía no sabemos ni cuánto vamos a pagar, pero, qué sé yo, hay hoteles que pagan 600, 700 mil pesos, estoy hablando de 30, 40 habitaciones, 700 mil pesos mensuales, de estar pagando 200 mil hace 5 meses, 200, 250 mil pesos hace 5 meses, o sea, los costos al sector le han aumentado muchísimo. Bueno, hablábamos hoy acá con Leo, Noli, de los valores en las tarifas, ¿no?, de los hoteles para pasar una noche justamente en la zona de Tafí del Valle, también, eso, imagínate, bueno, todavía no tienen el costo de la electricidad, pero seguramente se va a cargar en la tarifa, cerca de la temporada. También hay un tope, también hay un tope, pero fíjate que Tucumán, yo los invito, digamos, a que googleen los precios en Jujuy, en Salta, o en otras ciudades, en el norte, con, digamos, hoteles parecidos o alojamientos parecidos, y te vas a dar cuenta que nosotros estamos con valores competitivos, lo que pasa que realmente la inflación ha edocionado nuestro bolsillo y todo nos parece caro, y en realidad no es que sean caros, no nos alcanza, no ganamos lo suficiente. Exacto. Es el problema de la inflación, ¿no? Héctor, buen día, ¿cómo te va? Justamente te iba a preguntar acerca de los valles, ¿no? Se va a intentar gestionar, imagino yo, a través del gobierno provincial, de que venga algún tipo de subsidio para el tema, por ejemplo, subsidio a la luz, por ejemplo, me acuerdo que el gobernador Jaldo en su momento habló de que había que apoyar los subsidios al gas natural en el sur, obviamente por el factor climático, sobre todo en otoño e invierno, pero también el gobierno nacional debería ocuparse de la región norte por el tema del calor infernal que hace en el verano, y debería buscar una manera de subsidiar la luz, ¿no? Vos justamente hablabas un poco de lo que es el costo en el gas natural, que no saben qué va a pasar con el tema de la luz ahora cuando empiece el verano. Mirá, el otro día estuvimos, creo que más o menos, ahora 15 días estuvimos en Chaco, el 8 o 9, más o menos, perdóname, de septiembre, donde hubo una reunión de la Asamblea del Norte Grande, que se llama, y dentro de los... nosotros presentamos tres puntos como federación económica, y todas las federaciones, digamos, del norte, yo tuve que... nosotros planteamos el tema de las asimetrías energéticas, que claramente está planteado ese tema, el gobernador lo ha tomado, lo han tomado en realidad todo el norte, porque así como para el sur la problemática es el gas, para nosotros es la electricidad. A eso nosotros le sumamos una falta de infraestructura que tiene el norte, donde casi toda la hotelería, el comercio, digamos, de gran parte, que no son las ciudades capitales, no tenemos gas natural. Exactamente, y vivimos de la chancha, como decías vos. Y Pumamarca, digamos, porque pasa un gasoducto que va a Jama, porque si no, tampoco lo tendría. Ellos tienen precios muy competitivos en tema de gas, pero nosotros estamos pagando 400, 500 mil pesos, cualquier hotel de 30 habitaciones, 40 habitaciones, ¿no? De gas, de gas, nada más que de gas. Ahora te consulto un poco, viste que siempre se habla, digamos, off the record, si querés decirlo de alguna manera, sobre que los precios referenciales de los que pasan en la costa, generalmente se trasladan a alquileres o a costos de hotelería en los valles calchaquíes, y pongamos, si querés, como punta de lanza a Tafi del Valle, ¿no? Recuerdo un poco la temporada pasada, fue medio un boom al principio, pero después se quedó sin nafta, por decirlo de alguna manera, al tema, porque los costos eran muy altos. Se llegó a pedir, recuerdo, a casas de alquileres, hasta un millón de pesos por 15 días de alquiler. Se está trabajando en eso para aconsejar a hoteleros también o a inmobiliarias de que mantengan los precios como para tener una conectividad durante los tres meses de temporada, quizás tres meses y medio, contando un poco, pasando después de Semana Santa. ¿Se está hablando de eso para que no pase o no suceda o no vuelvan a crearse esos baches? Mirá, nosotros lo que hablamos siempre es a nivel de alojamientos formales, o sea, lo que es hotelería, puede haber cabañas que estén dentro de la Cámara, y trabajamos bastante con la Cámara de Tafi, que es socia de la Cámara de Tucumán, pero todo lo que tenga que ver con alquiler de casas particulares, yo no sé qué formalidad tienen, ¿me entendés? Pero igualmente también pasa en hoteles, ¿no? Pasa en hoteles también. De que quizás... Sí. Vos lo marcás, a ver, uno cuando habla del norte y se va muy al norte, Salta, Jujuy, sobre todo Jujuy, hablamos, inclusive en Cafayate, hablamos de precios casi europeos, ¿no? O precios internacionales de los costos. Sí, sí, sí. Pero también se hace muy restrictivo quizás para nosotros querer llegar a Tafi del Valle y quizás mantener una misma línea de hotelería que vos acostumbrabas porque se te van a las nubes los precios. Sí, pero es un tema, yo te vuelvo a decir, de los ingresos nuestros. Nuestros ingresos han caído. La inflación nos mata. Los costos, claro, los costos lo obligan a... Mirá, yo te vuelvo a... Créeme que los precios de Tucumán están mucho más competitivos que cualquier precio de Cafayate o de Jujuy. Yo ayer, yo tengo acá los precios porque los tengo a cada momento de Jujuy, lo que sale Pumamarca, lo que sale Tilcara, y son precios que no tenemos nosotros. O sea, nos sale mucho más caro ir a ese mismo norte que un sector que nosotros podemos dar acá con las diferencias del caso, por supuesto, pero nosotros somos muy competitivos. De ahí a que nosotros nos cueste más pagar, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo ahora con el tema que no está el previaje, que tal vez el año pasado lo podías de alguna manera sostenerlo, diciendo, bueno, me sale 100, pero en realidad me está saliendo 50, después los 50 lo puedo utilizar en esto, lo que sea, pero hoy el escenario va a ser más difícil. El que no se acomode, Leo, el que no se acomode no va a trabajar. Exactamente. Hay que trabajar con números muy cuidados, pero Tucumán tiene números de precios muy competitivos. Lo mismo le pregunté a Sebastián Jovelina y querría preguntarte a vos la última parte. ¿Qué pasa que siendo Tafiel Valle, insisto, quizás la punta lanza del turismo en Tucumán, no llega una cadena de hoteles o no llega un hotel cinco estrellas? Independientemente que hoy por hoy en Tafiel hay muy buena hotelería y también cabañas de alquiler, como mencionabas. ¿Qué pasa que no llega el famoso hotel cinco estrellas que quizás marcaría la diferencia para el turismo internacional? Como si lo tiene Cafayate, lo tiene Salta, la infraestructura me parece que es un tema clave, ¿no? Es clave, es clave la infraestructura. Mirá, por ejemplo, Cafayate, que no funcionó, pero está listo a funcionar, tiene un aeropuerto, ¿no? Claro. Tiene algo que es fundamental, que forma parte de un circuito. Yo entiendo que cuando nosotros podamos hacer la ruta, digamos, otra ruta que nos genere un circuito, no una pasada, en Tafí del Valle va a tener un crecimiento distinto. Ahora, en lo que a categoría de hoteles, realmente nosotros en la década del 90 hicimos una punta de lanza importante, donde se inauguraron, y fue una gran preocupación para Cafayate, todos los hoteles que se inauguraron en Tafí, pasaron ya 25 años, 20 años de esa época, y hoy Cafayate, que va de la mano de todo lo que es el turismo divino, eso tiene un gran valor agregado, ha ido posicionando bodegas que han tenido como un negocio secundario tener la hotelería. Vos fijate que la hotelería de cinco estrellas, o lo que vos planteás, digamos, de ese nivel o cadenas internacionales, el primero que nació en Cafayate con esas características tenía que ver con una obligación a la gente que había administrado o ganado la licitación del juego. Pero ese hotel vive lleno todo el año, ¿no? No tiene reserva en todo el año. Ese hotel no tiene reserva. Pero está perfecto. Pero ¿sabes por qué? Porque tiene que ver con toda una producción que tiene que ver con el vino. Y también el tema de Jujuy. Cierra el círculo, digamos. Cierra un poco el círculo, ¿no? Visita la bodega, quédate en el hotel, quédate a cenar. Es como que se ofrece un paquete, justamente hablas vos, que Tucumán, si tuviera, no sé, una ruta que te rodee, o sea, que rodee los mismos Valles Calchaquíes, sería mucho más conveniente que esta ruta 307 que va de paso y que a veces también da terror cuando cruza esta Fiel Valle porque está destruido. En algunos tramos. Por eso, el tema de infraestructura, y es lo que yo te decía un poco, que nosotros tenemos que trabajar, tal vez, en la generación, digamos, de la ruta que va de San Pedro a Colalado del Valle. Por ejemplo, podría ser una posibilidad que es algo que nosotros, desde la Cámara, lo vemos como muy, muy... va a tener un gran impacto, un gran impacto económico dentro de la economía en general, ¿no? Y, por supuesto, turismo también. Entonces, generar ese tipo de infraestructura va a sumar mucho y después del desarrollo, digamos, tiene que ver con temas jurídicos, tiene que ver con una serie de aspectos que para que haya la inversión tiene que haber una serie de elementos como ser créditos especiales, ratificaciones. Las distintas provincias han ido generando ese tipo de puntos de vista y que se lo han visto en políticas que yo creo que hoy, desde el Dente de Turismo, se está trabajando mucho en esa línea, pero bueno, vos sabés que no es un día para el otro y entiendo que la promoción y todo lo que se está haciendo después se lo va a ver. Pero también tenemos que verlo, yo siempre lo planteo, no como Tafí del Valle, sino como una región. O sea, una región que podría ser de Tantamaría, hasta Cafayate, trabajando todo ese sector, pero dando por eso esa curva que yo te hablo desde San Pedro, Colalao, para nosotros sería una obra que cambiaría. Tafí no sería que pasen los ómnibus caminos a Cafayate, aunque hagan una noche o no, sino que sería un destino per se, ¿no? Pero tiene que ver con todo lo que planteamos acá. Es un trabajo concatenado, tiene que ver inversiones, se van haciendo, hay que hacer más inversiones, hay que mejorar los caminos, hay que mejorar lo que tiene que ver, algo que para nosotros es clave, que es el tema del gas, el tema Wi-Fi, conexiones, que Tafí no tiene todavía una buena conexión. Entonces, todo eso, de alguna manera, nos ayuda a todo el entorno, nos ayuda a la calidad de la gente, y hay inversiones. Pero bueno, tenemos que buscar la vuelta de encontrar ese nivel que Tafí merece, ¿no? Héctor, bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, un placer, como siempre. Le mandamos un abrazo. No, por favor, que estén muy bien. Hasta luego. Gran salud. Un saludo.